este ejercicio es un poco más complicado pues consiste en alternar saltos de manera que la pierna que soporta la caída es cada vez una diferente asegúrate que al caer todo el peso es amortiguado por la pierna que se encuentra encima del step al igual que al saltar asegúrate que toda la fuerza la haces con esta misma pierna